¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¿Está bien pronunciado así, padre? Bien. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal! Buenas noches a todos. Un agradecimiento por la invitación, este homenaje tan digno, tan grande, tan lindo, tan hermoso, tan sin palabras. Este, cuatro recuerdos cuando uno iba a la escuela y el 2 de abril de 1982 empezamos a escuchar la radio desde acá. De todo lo que estaban dando la vida por nosotros, por la Argentina, no solamente por las Malvinas, sino por nosotros, por todos los que estábamos acá y acompañándolos. Y hoy lo acompañamos después de tantos años y lo vamos a seguir acompañando por toda la eternidad. A los que se fueron y a los que están, no vamos a cansar de agradecer. No tenemos palabras para agradecer tanto sacrificio, tanto sufrimiento, tanto dolor, pero tanta alegría. Tanta alegría que nos da vivir por la Argentina que tanto queremos, la patria que tanto amamos, las almas, la vida que Dios nos ha dado. Y la muerte es algo inevitable, la vida también es inevitable, porque la tenemos y la podemos perder cuando morimos, pero el alma sigue viviendo, el alma sigue viva. Y por eso hoy vamos a hacer una invocación religiosa, una oración por esas almas de nuestros seres héroes que partieron a la eternidad. Y después hacemos una oración por los que estamos aquí, por los veteranos y los héroes que día a día embellecen Villa Mercedes. Los invito a que nos pongamos de pie si hacemos esta oración, que tanto nos enorgullece por la presencia de Dios, de nuestro Señor Jesús, que justo este año recién charlamos con uno de los veteranos, coincide con el inicio de Semana Santa, de ese Cristo vivo que va a dar la vida por nosotros y que va a premiar a los que dieron también la vida por nosotros en las malvinas. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, No se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, se los habría dicho. Yo voy a prepararles un lugar. Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el camino del lugar a donde yo voy. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Libra, Señor, sus almas de la muerte eterna. Descansen en la paz. Amén. Señor, escucha nuestra oración y llegue hasta ti nuestro clamor. El Señor esté con ustedes. Oremos. Padre eterno, te pedimos que recibas las almas de todos aquellos que dieron la vida en nuestras islas marvinas, por todos los que perecieron después, para que no solamente se lleven el gozo de tu misericordia, que es lo principal y de tu gracia, sino también nuestras oraciones y nuestros recuerdos como héroes sin fin. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Dale, Señor, el descanso eterno y brise para ellos la luz que nos tiene juntas. Que la sana de nuestros seres de marvinas y la de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te invito, falta un minuto para el abracero, a todos nuestros queridos veteranos, si pueden formar aquí adelante, por favor. Señoras y señores, hemos llegado a la hora cero. Cuarenta y un años de la gesta de Malvinas. Himno nacional argentino por Lucien Sanchez. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y del ruido de rotas cadenas, me devono a la noble igualdad. Ya a su trono inicia de Dios. Las provincias unidas del sur y los libres del mundo responden. Al gran pueblo argentino saludo. Al gran pueblo argentino saludo. Y los libres del mundo responden. Al gran pueblo argentino saludo. Y los libres del mundo responden. Al gran pueblo argentino saludo. 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 Aplausos. Al gran pueblo argentino saludo. 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 Al gran pueblo argentino saludo saludo. Al gran pueblo argentino saludo saludo. se llenaron las calles, el obelisco, las calles de Villa Mercedes todos salían con las banderas como si Argentina hubiera ganado un mundial así que por qué no celebrarlo de esa manera con alegría de que después de 150 años volvió a flamear la celeste y blanca en Malvinas después del 1 de mayo cuando comienzan los ataques otra es la historia, si bien hubo muertos el 2 de abril también y corrió sangre argentina después del 1 de mayo fue muy duro y nos marcan toda esa fecha a partir del 1 de mayo inclusive el 14 de junio, el día de la rendición que fue muy triste aunque dejamos de escuchar tiros y bombas pero bueno, teníamos la tranquilidad que estábamos vivos quedar prisioneros, regresar, reencontrarnos con nuestra familia y volver a reencontrarnos con la sociedad después de más de 20 años algunos de estar callados, silenciados quizás por esa campaña de desmalvinización que nos metió tanto miedo, no solo los soldados sino los mismos militares que combatimos ahí y por suerte tuvimos la suerte que algunos comenzaron a hablar y empezamos a soltar todo eso así que bueno, agradecerles no pensamos la verdad que hubiera tanta gente nos acompañó gracias a Dios el clima y hoy cuando vayamos tantas sillas y que armamos por ahí no nos animamos a armar más porque dijimos quizás no venga tanta gente así que estamos felices de que nos acompañen en esta noche sé que por ahí también no sé que viene, no sé si vienen sorpresas o no pero sé que hoy 2 de abril hay algunos cumpleañeros hay algunos malvineritos que están cumpliendo años pero no sé si están presentes por ahí algún papá que me haga una seña que si están acá como para contarles el cumpleaños feliz y no hay problema, seguimos no los veo pero bueno, muchos se han arrimado y nos habían dicho que el 2 de abril cumplían algo algunos pequeños hay por ahí un malvinero que se sumó y compró una bandera le hizo comprar a la mamá así que los veteranos de guerra le estuvimos firmando la bandera y lo vimos en un momento muy emocionado así que esas son las cosas que nos llenan al alma llegar a los jóvenes más que todo allá está la bandera allá está gracias creo que a ellos apuntamos a los jóvenes y bueno, Generación Malvinas hoy no podía estar ausente así que estuvieron haciendo un rico chocolate que el primer chocolate que sirvieron fue para Maxi Frontera así que fue el catador dijo que estaba muy bueno así que sin lugar a dudas se ve que estaba bueno así que seguramente ha quedado más chocolate para después para convidarles así que bueno, Romy ¿está bien? está bien, Romy estiramos bueno el agradecimiento también a Romina porque desde la primer vigilia que está con nosotros así que la locutora oficial ya lo hemos dicho varias veces pero bueno, un gran aplauso para ella Malvinera y locutora oficial de nosotros gracias muchísimas gracias no vale llorar no, no, yo creo que estoy no, imposible, ya está siempre lloro, no hay problema como no llorar como no emocionarse año tras año y bueno, como referente como presidente de la asociación así como en un momento fue Eduardo bueno, siempre las palabras para toda la gente yo no sé y no recuerdo haber visto tanta gente sí, sí no, no por eso Dani me acordaba la vez que cortábamos Avenida Mitre donde había estado también en ese momento Algarroba que llegaba un cantante otro cantante alguien que quería hablar alguien que quería decir algún recitado por eso siempre nos sorprenden las vigilias porque siempre alguien se acerca y habla y nosotros estábamos arriba del escenario yo con fiebre y todo pero estábamos arriba del escenario y eso es algo que como siempre creo que fueron momentos que éramos bastante rebeldes porque en ese momento me acuerdo que no estaba este intendente Maxi Frontera no estaba pero bueno no nos dejaban cortar la Avenida Mitre la cortamos de preco así que pusieron el escenario así que hacíamos renegar a la gente que hoy será el Luzín pero bueno ¿quién nos va a decir algo? la cortamos y listo ¿no? así que bueno agradecer también a Maxi Frontera porque bueno se ve más embellecido el museo en cuanto a lo que es se pintaron las letras y bueno regalarlos todo esto que que sin la ayuda de la de la intendencia no podríamos hacerlo a Marina Lara que anda por ahí anda corriendo la vemos un poco por ahí está atrás de la bandera está atrás de la bandera que bueno una una gran malvinera ¿no? ¿qué tenemos ahí? ¿tenemos un cumpleañero? a ver quién es el cumpleañero es para Romina un presente de generación de los chicos de generación así que para Romy bueno estos son mis trofeos y ahí por ahí anda el malvinerito mío mi niño gracias gracias bueno esto es lo que necesito escucha abuelito invitamos a continuación señor intendente doctor Maximiliano Frontera como recién lo decían los veteranos y yo que los vengo acompañando durante tanto tiempo que ellos siempre han tenido que remar y remar ellos han organizado sus vigilias y yo siempre les digo ¿por qué tienen que organizarlo ustedes? ustedes son los homenajeados trabajaban y trabajaban y trabajaban y se andaban por todos lados y en esta oportunidad como el año anterior se sientan y disfrutan y se toman un rico chocolate y es así más allá de las charlas más allá de seguir malvinizando y lo vamos a seguir haciendo por las futuras generaciones doctor gracias bueno buenas noches gracias gracias por por todo esto recién cuando cuando Fito mostró el video que un periodista dice que trabaja con las palabras ¿no? y era difícil yo soy el intendente y siempre hablo en todos los actos y esta vez se me hace un poco difícil porque es verdad primero de ver tanta gente de tanta gente tantas familias y de ver mis queridos héroes que los conozco uno a uno la verdad que es una noche tan especial porque acaba de finalizar la primera de los 40 años de Geste Malvinia y comienza el 41 y creo que tenemos que seguir de la misma forma como empezamos aquel 2 de abril que la ciudad se vistió de celeste y blanco y hicimos unas grandes vigilias para para recordar para homenajear para valorar y también para resaltar que hoy las Malvinas a través de nuestro querido excombatiente de nuestros héroes lo hacen malvinizando del corazón sin odio sin odio jamás escuché a ninguno de ustedes ninguna palabra de rencor de odio a pesar de todo lo que pasaron muchos de sus compañeros quedaron en las islas derramaron su sangre dejaron su vida dejaron historia dejaron familia honor y gloria para ellos pero honor y gloria para ustedes que están acá que son el ejemplo viviente no solamente de aquel soldado que dejó todo para defender nuestra patria sino por lo que están haciendo ahora porque también en este momento cuando recorren cada escuela cada barrio o todas las horas que se dedica a estar acá siguen dejando su familia o su familia tiene que trasladarse del museo para acompañarnos y eso la verdad es para resaltar como intendente de la ciudad de Villa Mercedes los abrazamos hoy la ciudad de Villa Mercedes los abraza más que nunca con todo el corazón y permítame hablar como el Maxi porque yo también tengo mi familia a mi querido Jorge Gutiérrez que es de la familia frontera quiero decirte querido primo que nos sentimos orgullosos de vos y de todos ustedes así que de todo corazón sigamos esta esta gran tarea de malvinizar que hoy acá no hay grieta que las malvinas son argentinas nuestro país nos tiene que unir y creo que si los argentinos entendemos que buscamos las cosas que nos unen es las malvinas argentinas así que de todo corazón le agradezco a todas las familias que han venido porque en verdad tuve también la suerte el año pasado de venir y un día una noche fría fresca que bueno y hoy gracias a Dios nos regala una noche muy especial mi compromiso es ahí trabajando al lado de ustedes y recién decía Romina lo único que hacemos Romy es sentarnos y le preguntamos ¿qué quieren hacer? queremos hacer esta cosa listo vamos para adelante nosotros estamos para acompañar y apoyarlos es lo menos que podemos hacer por ustedes así que viva la patria viva los tueres viva la provincia gracias por todo gracias muchas gracias son unos orgullos para todos nosotros gracias Daniel ahí estamos ¿hace entrega de un presente? ¿hace entrega? presente para el intendente a ver vamos el tag si por favor ya lo tienen conocido está renovando año tras año todos los años el time es una conexión pero bien gracias a todos con mi padre saludo mientras tanto acá arriba del escenario en un ratito tenemos el cierre musical gracias gracias la verdad a todos los presentes por haber venido muchísimas gracias la verdad que no he visto tanto público como lo ha sido durante años anteriores y es increíble el tiempo acompañó así que muchísimas gracias y todo lo que ha venido generando durante todo este tiempo con los ciclos de música que han realizado aquí que han podido bailar que han podido cantar la verdad que ha sido increíble todo el movimiento que ha tenido y aquellos que se comprometen a seguir trabajando por la causa de Malvinas y que no pare porque durante muchas vigilias ellos tuvieron que trabajar muchísimo para su vigilia y que en esta oportunidad tienen el goce de sentarse y disfrutarlo como son como los héroes que son porque luchar por la patria y dar la vida por la patria es lo más grande que puede haber para una Argentina al sentir argentino así que muchísimas gracias y tenemos la música para seguir en esta noche ya casi para cerrar porque los vamos a recibir a continuación ¿ya están todos listos? ¿estamos? más que preparados también estuvieron en Callan Costa también estuvieron se suman a este encuentro Malvinero Los del Canto Amigo jóvenes artistas que vienen a brillar de Callan Costa como recién decíamos de otros festivales del país y hoy comparten sus letras en homenaje a nuestros sobrevivientes de la gesta de Malvinas así que para todo el público presente los vamos a recibir a continuación señoras y señores la música a continuación Los del Canto Amigo hola 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 ¿dónde es la? bueno muchas gracias después te la damos acá estamos acomodando unas cositas nos ha tratado muy bien buscando la información directamente desde otro lugar de la ciudad de Villa Mercedes